Hola chicas, ¿cómo están? Muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer proyecto, que va a ser este aretito. Espero que les guste, es súper fácil de hacer y es bello, miren qué belleza. Le pueden hacer, ponerle un enganche o pueden hacerle algo tejido en cristales y mostacillas o un botoncito, lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a empezar, los materiales son mostacillas en dos tonos, número 11, 11-0, un enganche, un arito o como les dije pueden utilizar, hacerle algo tejido, un botoncito, un rigolio pequeño, lo que ustedes quieran, cristales número 4, hilo y aguja y tijeras. Vamos a enfilar, cuatro cristales número 4, cuatro cristales número 4, cuatro cristales. Lo colocamos al final del hilo, pasamos del lado contrario y vamos a proceder a hacer varios nuditos. Pero ya aquí hice varios nuditos, volví, pasé por todos los cristales y hice nuevamente varios nuditos. Ahora, voy a proceder a cortar mi exceso de hilo. Exceso de hilo. Voy a pasar al siguiente cristal y voy a tomar seis mostacillas doradas, un cristal y seis mostacillas doradas nuevamente. Cuatro, cinco y seis. Un cristal número 4 y seis mostacillas nuevamente. Ya aquí tengo mis seis mostacillas, cristal y seis mostacillas. Y voy a pasar del lado contrario donde sale mi hilo. Voy a halar, se va a colocar así y voy a pasar al siguiente cristal. Y esto es lo que voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Pero ya aquí voy a colocar mi última fila. Seis mostacillas, un cristal y seis mostacillas. Paso del lado contrario de donde sale mi hilo. Voy a halar. Y voy a pasar al siguiente cristal. Siguiente cristal. Miren. Al siguiente cristal. Voy a halar. Voy a halar. Miren. Ahora voy a subir cuatro mostacillas. Miren. Ahí. Salgo de este cristal y voy a subir cuatro mostacillas. Y se haré. Ahora voy a tomar cinco mostacillas del otro color. En mi caso son cremas. Cinco. Ven. Y voy a bajar cuatro mostacillas. Voy a dejar dos arriba y voy a bajar cuatro. Y voy a pasar el cristal también. Este cristal que está aquí. O sea que me voy a devolver. Halo. Y se va a formar así. Ahora nuevamente voy a subir cuatro mostacillas. Ven. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a dejar estas dos que están al lado del cristal. Voy a subir. y voy a tomar cinco mostacillas del otro color. Cinco. Voy a bajar cuatro mostacillas. y voy a pasar y voy a pasar el cristal. Voy a alar. Y se me va a formar así. Esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Ahora voy a colocar mis últimas cinco mostacillas. Voy a bajar cuatro mostacillas. Dejando estas dos que están al lado del cristal. Bajo. Halo. Cruzo por mi cristal. Miren. Ahora voy a doblar mi trabajo. Voy a subir todas las mostacillas ahora. Ven. Voy a alar. Y me voy a colocar en el cristal. Miren. Ya aquí en el cristal voy a tomar como al inicio seis mostacillas doradas. Cuatro. Cinco. Seis. Un cristal número cuatro. Y seis mostacillas doradas. Cuatro. Cinco. Y seis. Miren. Seis. Un cristal y seis. Y de cristal a cristal. Miren. De cristal a cristal voy a pasar. Y esto vamos a hacerlo hasta dar toda la vuelta. Se va a formar así. Vean. Miren. Ya que estoy he dado toda la vuelta estoy en el cristal aquí en la espera. Ahora voy a pasar dos mostacillas doradas. De las seis que colocamos dos. Voy a alar. Ahora voy a tomar tres mostacillas del color opuesto. Y voy a pasar por el medio o sea por la tercera de las cinco que colocamos. Voy a pasar a lo nuevamente voy a tomar tres mostacillas cremas y voy a pasar dos mostacillas. Dos mostacillas doradas. Miren. el cristal y voy a salir por dos mostacillas doradas nuevamente. Y voy a alar. Y se va a ir formando así. Esto es lo que vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. Miren. Aquí voy a colocar mis últimas tres. Las últimas tres voy a bajar cruzar por dos mostacillas el cristal y ahora voy a salir por una mostacilla miren. Por una. Voy a alar. Ahora voy a tomar cinco mostacillas doradas. Miren. Ya aquí estoy saliendo por esta mostacilla por la primera después del cristal tomé cinco mostacillas y voy a pasar miren por la primera mostacilla el cristal y voy a salir por la mostacilla que está al lado del cristal. Voy a jalar y se va a formar así. Nuevamente voy a tomar cinco mostacillas tres cuatro y cinco y voy a cruzar por la primera mostacilla el cristal y voy a salir por la mostacilla que está al lado del cristal y este paso lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. miren aquí voy a colocar mis últimas cinco mostacillas voy a entrar por mi mostacilla el cristal y miren voy a salir miren voy a cruzar entro por aquí por esta mostacilla cristal por la primera y voy a entrar por una dos tres por las cuatro mostacillas que están debajo de las cinco voy a alar y voy a tomar una mostacilla y voy a pasar por las tres mostacillas miren por una dos y tres voy a entrar voy a alar voy a tomar otra mostacilla miren y voy a bajar todas las mostacillas hasta colocarme aquí nuevamente ven voy a cruzar por todas mostacillas para colocarme aquí ven para colocar esas dos mostacillas cremas ven ahora nuevamente voy a colocar una mostacilla crema miren voy a pasar por esta crema la del medio estas tres que están en medio ven voy a alar nuevamente voy a tomar una mostacilla voy a pasar por todas las mostacillas vamos a ver ok por todas las mostacillas el cristal la mostacilla y nuevamente por todas las mostacillas miren y vamos a hacer esto hasta dar toda la vuelta ven ya voy a colocar la última voy a cruzar por las mostacillas ahora me voy a colocar en esta miren paso mi cristal y salgo por la primera por la primera mostacilla voy a alar acomodo ahora chicas miren vamos a pasar por las cinco mostacillas que colocamos la que hacen el arquito por fuera vamos a cruzar y nos vamos a colocar vamos a cruzar por esta también nos vamos a colocar antes del cristal miren ya aquí estoy antes del cristal ok que paso vamos a ver ok miren estoy antes del cristal ahora voy a colocar si cuatro mostacillas doradas y voy a pasar por esta mostacilla y las cinco y voy a dar toda la vuelta hasta colocarme en este pico nuevamente miren chicas voy a colocar mi últimas cuatro voy a alar voy a volver a pasar por todas estas nuevamente recuerden que para hacer este tipo de trabajo tienen que utilizar aguja que sea de bisutería porque hay que pasar varias veces por el mismo sitio y si utilizan otra aguja o un hilo más gordo no le va a pasar entonces miren ahora lo que vamos a hacer voy a seguir trasladándome a las puntas a las primeras cuatro que colocamos un poquito incómodo porque ya está bien apretadito vamos a ver si de este lado así voy pasar ahora me voy a colocar de las cuatro que coloque voy a pasar por dos y voy a colocar una mostacilla voy a alar una mostacilla dorada aquí vamos a hacerle el pico voy a alar miren y se va formar así eso es lo que vamos a estar haciendo en cada punta miren ya aquí estoy colocada en la primera punta que colocamos ahora voy a tomar cinco mostacillas para poner el arito de mi enganche cinco mostacillas voy a pasar del lado contrario y voy a repasar todas las mostacillas varias veces y voy a hacer varios nuditos pero ya repasé varias veces ahora voy a hacer mis nuditos por aquí observar los nuditos dos o tres y cortaremos el exceso de hilo y vamos a proceder a poner nuestro enganche miren pueden utilizar estos enganches en otro modelo claro traen estos ganchitos son más fácil solo hay que entrar los y cerrar los pero ahora yo voy a utilizar este con un arito a ver este con un arito con la ayuda de nuestra pinza vamos a colocar vamos a colocar lo esperen y lo vamos a cerrar cerrar nuestro aro y ya nuestro aretito está listo algo elegante no no pesan super super bellos miren espero que le haya gustado y espero que lo hagan así que ya ustedes saben nos vemos pronto para hacer nuestro nuevo modelo o sea el siguiente modelo que le voy a hacer ya lo tengo previsto y me encanta pero quise hacerle algo sencillo primero así que ya ustedes saben muchas bendiciones y espero que les saquen provecho